¡Suscríbete al canal! ¿Qué te vas a comer aquí? Mija, que es un restaurante Tengo hambre, me ha dado hambre Está como grosera, voy a decir el pelo No, es que tienes enredado el cabello porque no te peinas Entonces tengo que acomodarte, tengo que jalarte bien Ay, mucha grosera ¡Ahhh! 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 ¡Nos! ¡Nos! No sé si se la logra ver por el espejo allá. Esas ondas, las mismas ondas que están aquí. ¿Esas ondas en este pelito? ¿Y si se puede? Si se puede, si se puede, si se es chiquita, la diferencia está en guaya. Sí, pero la diferencia es que ese pelo deja y no está en pausa como el suyo. Ah, ¿y qué es en pausa? ¿Esto? Pero si hay algo, las hay algo que sea chiquitita. No, oiga, ¿cómo se va a hacer eso en su pelo ni siquiera ahí, ni al caso?